Un pasajero le toca el hombro al taxista para hacerle una pregunta. El taxista grita, pierde el control del coche, casi choca con un camión, se sube a la acera y se mete en un escaparate haciendo pedazos los vidrios. Por un momento no se oye nada en el taxi, hasta que el taxista dice. Mire amigo, jamás hagas otra vez. Casi me muero del susto. El pasajero le pide disculpas y le dice. No pensé que fuera a asustarse tanto si le tocaba el hombro. El taxista le dice. Lo que pasa es que es mi primer día de trabajo como taxista. ¿Y qué hacía antes? Fui chofer de carroza funeraria durante veinticinco años. Gracias por ver el video.